Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclisma, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda la información del Tour de Suiza 2024 que llega hoy, este día viernes, a su sexta etapa. Señoras y señores, tendremos ya la antepenúltima jornada de la carrera helvética. Cada día más emocionante, cada día con más montaña, cada día con una llegada en alto diferente. Hoy, a pesar de algunos recortes importantes en la etapa, no va a ser la exención. Tendremos nuevamente en llegada, llegada en puerto de primera categoría. Así que prepárense para vivir las emociones de una jornada intensa donde Egan Bernal está peleando la posibilidad de podio. Y por qué no, nada está escrito de poder disputar todavía la competencia que lidera el británico Adam Jace tras ganar la etapa número 5. Le lleva 35 segundos a su compañero de equipo, Joe Almeida. Y un minuto 11 a Egan Bernal, que desplazó en el tercer lugar a Matías Jenes Quilmos, el actual campeón, que ahora es sexto. Pero antes está Rimas cuarto, quinto Matio Recitelo. El otro colombiano muy bien ubicado, Sergio Guita, puesto 10 a 3-0-1. Isaac del Toro, 14. Harold Martín López, el ecuatoriano, en el puesto 20 de la general. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 217.000 suscriptores antes de que se acabe esta segunda semana del mes de junio. Con tu ayuda lo podemos conseguir, claro que sí. Hoy, lamentablemente, la etapa ha sido recortada. La etapa ya se había recortado en días anteriores, pero hoy se recortó más. O mejor dicho, el jueves estaba la etapa así con el puerto de Nuremberg Paz, puerto de fuera de categoría. Pero, lamentablemente, lo quitaron esa primera parte de la etapa con el puerto y quedó así. ¿Cómo así? Que la etapa que se empieza en el descenso ya, o en el terreno llano, después del descenso del puerto de Nuremberg Paz, que fue cancelado por tormentas de nieve. Y comenzaremos solamente desde 1.400 metros hasta 43 kilómetros de recorrido, un poquito menos, 1.350 metros de altitud, con una llegada en puerto de montaña de primera categoría. Afortunadamente, señoras y señores, el puerto último se mantiene, ¿verdad? Esa va a ser una etapa unipuerto, una etapa cortita de apenas 42 kilómetros, más o menos una hora de competencia, más o menos, si se pasa una hora 15 minutos, la etapa comienza después o antes de las 8 de la mañana, 7.55, y se espera que ya a las 9 am esto haya finalizado y tengamos el resultado de una etapa corta. Esperemos a ver qué sucede, si llega la fuga o si hay intereses marcados. Es una etapa corta, pues los equipos más fuertes querrán ganarla, por supuesto, y el UAE no es la excepción. Vamos a ver si los otros equipos se lo permiten, ¿no? Así arranca la etapa en el día de hoy. Mire usted, terreno llano, todo recorrido sobre 1.400 metros, bajan solamente como 200 metros hasta la localidad de Fiesch, en el kilómetro 18.5, pasaremos por el Spring Especial de Lax, tendremos ahí una altitud de 1.046 metros, todo en terreno llano, señoras y señores, ahí tenemos entonces en el kilómetro 21, luego tendencia hacia el descenso para ir a buscar el puerto de montaña de primera categoría. Pasaremos por la población de Bitsch en el kilómetro 32, y a partir del kilómetro 34.5 comenzaremos el ascenso en la localidad de Naders y allí tendremos en el puerto el premio Tissot, que es un premio que da bonificación, kilómetro 38.5 y luego el puerto en la localidad de Bladen, 5.8 kilómetros al 8.8%. El puerto está en el kilómetro 41, está 2 kilómetros antes del final de la carrera, del final de la etapa. Es decir, ahí tendremos entonces 2 kilómetros más de montaña. Esa es la etapa en este día viernes, recortadita, pero bueno, van a llegar los corredores fresquecitos al puerto de montaña, lo que puede ser muy importante para las emociones. ¿Por qué? Porque van a llegar con piernas, van a llegar con esas ansias, como cuando arranca una etapa, ustedes han visto seguramente los comienzos de esas etapas largas de montaña, que en los primeros dos puertos, eso es batalla va y batalla viene. Aquí seguramente la batalla va a llegar hasta la meta, ¿no? Porque hay veces que la etapa han pasado 50 kilómetros, 60, 90, hasta 100 kilómetros y la fuga no se ha formado. Aquí tenemos 42 kilómetros, mejor dicho, es una crono de ruta en línea, es una prueba en línea, tiene una longitud de una crono, 42 kilómetros, que es bastante larga, pero se ha hecho, sobre todo en los eventos olímpicos de campeonato panamericano y demás europeos, pero es en línea, es en ruta. Entonces veremos muchísimas emociones allí. Adán Yates, que tratará de ampliar la diferencia seguramente, van a hacer lo mismo. Si ya le funcionó, Joao Almeida va a seguir poniendo paso y Adán Yates, que cuando sale no le aguanta a nadie y si le aguantan, pues muy poco le demoran, como le pasó a Egan Bernal, que tuvo que el día jueves quedarse porque los vatios de Yates le estorbaban al colombiano, le molestaban y tuvo que quedarse. Igualmente, el español de Rimas, que también aguantó, pero lamentablemente para ellos se tuvieron que quedar debido a que la fortaleza en el arranque de Yates ha sido brutal. Así fue también en la cuarta etapa, donde no ganó la jornada porque Torces Trae, el noruego del Bahrein-Victorius, tenía una diferencia importante, sino también el día que consiguió el liderato el británico del UAE, hubiese ganado su primera etapa. Fue la quinta, la primera, quieren apuntarle a la sexta y por qué no a la séptima, porque la montaña se termina hasta que se acabe la vuelta a Suiza. Es decir, sábado tendremos montaña y el domingo, a pesar de que hay una crono, también tenemos montaña. Una crono que comienza con 5 kilómetros llanos, pero después tendremos más de 10 kilómetros en terrenos de ascenso duro, complicado. Entonces, esta montaña sigue manteniendo con expectativa el truco de Suiza, pese a los retiros de nuestros latinos queridos, como Nairo Quintana, como Richard Carapaz, pero ahí tenemos a Egan Bernal en la disputa clara, plena de sostener el podio. Para esa labor, para esa guerra con el podio, tiene a dos grandes rivales, que son el español de Rimas, que está ahí cerquita, y también tiene allí cerquita a Matthew Richitelo, el joven de los Estados Unidos de apenas 20 años, subcampeón del Tour de la Avenida. Son los rivales, pero si Egan quiere lograr un segundo lugar, tiene allí cerquita a Joao Almeida, lo tiene a 36 segundos. Y puede sacar provecho de aquello de que Almeida está trabajando para su líder, Adam Jace. Almeida aquí no está cumpliendo la labor de jefe, está cumpliendo la labor de Gregario. Entonces Egan puede sacar provecho a eso. Aunque Almeida hoy se mostró sólido, y el recorte de la etapa de hoy le conviene al portugués, porque puede recuperar más. De todas maneras, tiene la expectativa. ¿Y por qué no Egan soñar con el título? En las montañas pueden pasar cualquier cosa, señoras y señores. Nada está escrito, todos los ciclistas son humanos, y este muchacho Adam Jace ha demostrado una gran categoría, pero, pero, hay que correr las etapas primero. Si llegan, pues, está allí pendiente, atento, porque el día sábado también tendremos otra etapa de montaña en Villar Surolón. Esta llegada es de 7.9 kilómetros, casi 8, al 7.7%. Esperemos que no la recorten, porque ahí tenemos tres puertos de montaña, dos de segunda, y comenzando la etapa hay uno, y uno de primera, también compuesto con el de segunda, en la parte media, y luego el puerto final. El Tour de Suiza más vivo que nunca, el Tour de Suiza más emocionante, con montañas, con subidas, mejor dicho, con buen clima, hay montañas nevadas, pero el clima nos ha tratado bien hasta el momento. Gracias a todos, te voy a dejar con este video para que siga conectado con nosotros. Chau, chau.